Trampics y Anindics La verdad es que ante la carencia de novedades por parte de la marca Hasbro Pues estas figuras piratas realmente vienen a ser algo que te hace voltear para incrementar o acrecentar tu colección Ya que pues resulta muy peculiar obviamente que personajes de DC formen parte de las filas de los Avengers Obviamente pues se trata de captar la atención de públicos infantiles La figura, esta figura en particular con el traje negro ni siquiera la marca Spin Master se atrevió a lanzar Mucho menos su antecesor Mattel Como la ves así como está diseñada realmente resulta muy llamativa Obviamente pues vas a encontrar un montón de detalles en su manufactura Los puntos de articulación son muy limitados Pero te reiteramos para el costo de la propia figura Así como el diseño que tiene la misma Pues resulta realmente totalmente novedoso Y hasta con lucecitas en el pecho en el emblema de Superman puedes encontrarla ¿Qué te parece esta versión? Déjanos tus comentarios Gracias por mirar Si te ha gustado el video dale like y suscríbete